En tu casa, está en tu daño, porque te roban en loquias carnavaliando. Porque te roban en loquias carnavaliando. En tu casa, está en tu casa, está en tu casa, está en tu casa. Y cuando se hunde en la tarde, es una daria morena. Y cuando se hunde en la tarde, es una daria morena. El trigo que va cortando, matura por su cintura. Y no me acuerdo desencantando, sus ojos negros y azulan. Cantando y desencantando, sus ojos negros y azulan. En tu casa, está en tu casa, te está llorando. Porque te roban en loquias carnavaliando. Porque te roban en loquias carnavaliando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!